Amigos, para el podcast, pues nada, voy a empezar siempre como lo he hecho, con cosas muy sencillas y luego vamos a ir viendo cómo evoluciona. Lo importante del podcast es la conversación que voy a tener con los invitados, ¿no? Sacar el mayor provecho, conocer. Yo quiero que el podcast sea como una especie de hasta inspiración para ustedes, ¿no? Cómo hicieron, cómo lograron, cómo salen adelante, qué sé yo. Saludos para Mili, saludos para Lisette, para Ángel. Bueno, que nos estaban ahí algunos consejillos dando. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Yo lo valoro mucho. Sigamos con más noticias, en vivo y en directo. Terrible esta situación que se dio en Guayaquil, lamentablemente. Dice, podcast con el ufólogo, pásame el número. Pásame el número, por favor. Oiga, el fin de semana se viralizó algunos videos bien desagradables, bien tristes, bien feos. Sobre esta situación, un individuo que fue denunciado por maltrato animal fue detenido, pues, pero luego fue escarcelado precisamente por, bueno, así es esto, ¿no? Lamentablemente todavía la justicia o las leyes, específicamente animal, tiene algunos huecos, algunas falencias. Pero les cuento un poco el detalle de esta situación. Que yo sé que tiene que indignarles a muchos, a mí también, yo cuando, yo no puedo ver, yo no puedo ver, yo cada vez que veo algo así, yo no puedo ver. Pero yo, porque, no sé, no sé, eso sí me quiebra, me quiebra bastante. Pero qué bueno que la autoridad en Guayaquil se haya puesto, haya puesto mucha atención a este caso y eso hay que valorarlo, hay que también respetarlo y hay que felicitarlo, ¿no? A ver, ¿qué es la información que tengo acá para ustedes? El agresor de mascotas quedó libre por escándalo en la vía pública, pero no se descarta querella por maltrato animal. La policía, no la policía, pero personal del municipio de Guayaquil había llegado para tratar de inspeccionar la denuncia. El tipo había salido grosero, habían forcejeado, no forcejeado, pero habían gritado, qué sé yo, se había impedido, no quería dar el chance, qué sé yo. Un video en Instagram evidencia el maltrato que sufrían perros y gatos. La municipalidad de Guayaquil intervino. El fin de semana, a través de redes sociales, se viralizó un caso de maltrato animal en las Cumbres Bajas de los Ceibos, al norte de Guayaquil. Juan Carlos Hernández, en Derica, fue acusado por sus vecinos de violencia física contra sus mascotas. En un video publicado en Instagram quedó evidenciado el maltrato del que eran víctimas los perros. En la misma red, la alcaldesa de Guayaquil, Viteri, dio a conocer que el hombre fue detenido la noche del día sábado en una gasolinera a la altura de Progreso, vía La Costa. Hernández fue retenido por agentes de la policía, mientras que el personal de Bienestar Animal rescató a los animales que estaban en el interior del vehículo. Los uniformados también allanaron el domicilio del aprendido como un acto urgente solicitado por la gobernación y rescataron a otro perro. En total, siete perros y cuatro gatos fueron puestos a buen recaudo. En el Código Integrado Penal, en el Código Orgánico, establece que las personas que maltraten o lesionen a los animales serán sancionados con penas de dos a seis meses de prisión. Pero si hay daño físico del animal, ya sea esto por tortura o crueldad, la pena será de seis meses a un año. El Departamento Jurídico del municipio de Guayaquil aclaró que el infractor fue detenido por escándalo en la vía pública, por lo que fue liberado. Sin embargo, señaló que hoy se iniciará una querella penal por dos causales para conseguir la detención de la persona acusada de maltratar a estos animales. Ante esta situación, Rescate Animal pidió a los vecinos denunciar los maltratos para someter al acusado a la justicia. Es decir, no solamente denunciarlo por teléfono, sino ya ir, dar la cara, que es la parte más difícil, porque también hay que entender a los vecinos. Da miedito, da miedito por las represalias. Asimismo, la organización instó al municipio a que haga una valoración profunda e integral de todos los animales rescatados y que se remita a un informe. A su vez, los animales rescatados están bajo el poder de la División de Rescate Animal del municipio de Guayaquil. Cirley Moren, directora, comentó que uno de los perros rescatados tiene una fractura calcificada. Es terrible, terrible. Yo sí quiero felicitar, sinceramente. Quiero felicitar porque así como se critica, también hay que reconocer las cosas. Y yo valoro mucho que exista un departamento en Guayaquil dedicado a velar por estas situaciones que para mucha gente es como poca cosa. Y yo no creo que sea poca cosa, sinceramente. Yo quiero en ese sentido felicitar y ojalá que así se vaya replicando en muchos otros municipios para que esto pare, porque no es la primera vez. Siete perros, cuatro gatos. Alguien puede decir, guau, es amante de los animales. Pero ¿para qué tiene perros y para qué tiene gatos si no los va a atender como se merece? Yo tengo aquí algunos. Y sí, a veces a uno le hacen dar coraje. Sí, porque así somos, ¿no? Porque el animalito también es así. Pero llegar al extremo del maltrato, del golpe, eso sí que no podría, no podría. Yo no paso de ¡Ay, ésta mierda! Ya se hizo. A veces se me suben a los muebles. A veces me han hecho cosas terribles, pero yo no puedo, no puedo. Lo máximo que hago y se me ponen bravas las perras, agarro un periódico, ¿no? Y le hago así, y se pone bravísimo. ¡Me quieren morder a mí! Encontrar una fractura calcificada significa que alguien, no puedo señalarlo, lamentablemente no puedo señalarlo porque hay que ser responsable. Aunque hay pruebas. Quiere decir que alguien fracturó a ese animalito y no lo curó, no hizo absolutamente nada y esa fractura se calcificó sola. Como tiene que ser, pero se acomoda. Usted cuando se corta, se parte, ¿qué va? Del doctor, le acomodan el hueso, le ponen la cosa esta para que se calcifique. ¿No? Pero acá me imagino que la calcificación estaba desigual. No soy experto. ¿Ok? Muy bien, mis queridos pillolines. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Ojalá que esta situación, pues, no se repita. Y, pues, nada. Afortunadamente, lo repito y lo sostengo. Felicitaciones de verdad. Porque estas cosas tienen que tener una entidad, una sección. Y no solamente puede ser tomada a la ligera. Ahí está. Vamos a ver qué pasa con el municipio, con estas normativas que van a realizar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes de esto, mis queridos amigos? Por acá, Ulcera Manolo con un fiscal. Por acá, bueno, un poquito sobre lo que hablamos. Me gustaría, de pronto, si alguien comparte. Si alguien opina, sería muy chévere. Janet Tenet. ¿Qué es eso? Bien, Janet Tenet. ¿Algo mencionaron? Gracias. Bueno, saludos para Supay, para Gabriela, para Javier, por acá. Para Norma, para Luis. Pillolín, no te olvides de bañar a la perrita. Ya está bañada. Le mandé a cortar a otra perrita que tengo. Le mandé a cortar el pelo, qué sé yo. Bueno. En todo caso, que las cosas se desarrollen de la mejor manera. Y lo único que yo puedo comentar es que, o sea, si no puede tener la paciencia, es preferible no tener a los animalitos. Dice acá, la persona que maltrata de esa forma constante a un animal es una persona que puede ser un peligro. Puede maltratar a muchas personas. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el ser humano que maltrate a un animal, o sea, básicamente es un potencial agresor a una persona. Sí, 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 concuerdo con eso. Y qué bien. Y qué bien. Y qué bien.